bueno seguimos aquí en otra parte del vídeo estamos en texas y acá tienen se puede ver la bandera americana y esta que parece la bandera chilena y la bandera de texto para que tienen un animalete y secados está súper bonito y vamos a ir a probar y vemos a un elefante y vamos aquí a probar el vamos aquí a probar el famoso barbecue texano del walrus no sabía que es el walrus ah bueno también un gigante de alaska bueno esto está muy chévere aquí se tienen las el picante serrano otro que tienen salsa barbecue que es súper famosa que también y bueno acá los animales que han ido cazando está bien bonito está bien bonito esas son las salchichotas uy de venado vamos a ir a probar van a comprar aquí el el barbecue es un carne de mechada supremamente larga super rico es un árbol de navidad hecho con con cuernos de alce no parece yo voy a morir oliendo todo esto porque huele rico no? si se huele rico de no hay comida voy a morir por eso te digo que te quieres tomar acá pero llevamos a la casa si donde quieran estará bien si chévere si chévere vamos a ir a la casa por el cambio bueno chévere este está muy bonito no me imaginas que fuera tan chévere no me imaginas que fuera tan chévere gracias 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 Gracias.